bienvenidos a mi canal tragos entre amigos en el día de hoy vamos a preparar el primer shot del programa vamos a estar haciendo el alien hey bienvenidos a mi canal tragos entre amigos en el día de hoy vamos a estar preparando el primer shot del canal y el nombre es hemorragia cerebral extraterrestre he tenido que poner el traductor de google porque se me es el nombre alien brain hemorrhagia el nombre complicado entonces trato de traducirlo al español al mismo tiempo y me crea un corte cerebral como el trago bueno hemorragia cerebral extraterrestre suena feo pero es un trago bien sabroso porque lo que vamos a estar utilizando es un licor de porque lo que vamos a estar utilizando es un licor de melocotón vamos a utilizar también crema baileys y vamos a ponerle granadina y curazao azul bueno este trago es un trago que se hace en dos versiones diferentes y la vamos a hacer hoy las dos vamos a hacer la versión de dos onzas en un shot de dos onzas y la versión de una onza y van a ser diferente el sabor ya les digo bien sabroso vamos a ver cómo se hace primero vamos a preparar las dos onzas bien para las dos onzas lo que vamos a hacer es que vamos a poner dos tercios de el licor de de melocotón ya tenemos aquí los dos tercios de licor de melocotón y ahora vamos a ayudarnos de una cucharilla de coctelería para poner la crema baileys cuánto le vamos a poner bueno aproximadamente le vamos a poner un tercio y aquí se puede observar ya que tenemos las dos capas que distinguen a este hecho bien lo próximo que vamos a hacer es poner la granadina para para la granadina vamos a hacerlo muy suave para lograr el efecto que lleva este trago vamos a poner solo unas gotas de granadina ponemos unas gotas de granadina y ya para finalizar vamos a ponerle unas gotas de curazao azul y listo aquí tenemos la hemorragia cerebral extraterrestre en la versión de dos onzas alien brain emorragia bien ahora ahora que vamos a hacer vamos a preparar el mismo shot pero una versión diferente en el en el shot de una once vamos a comenzar ahora con el licor de melocotón que vamos a poner igual vamos a poner aproximadamente dos tercios y ahora vamos a poner la crema pero en este caso no vamos a usar una cucharilla para crear las dos capas lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar la crema dentro del licor para ello lo que hacemos es dejarla caer de una altura considerable para que se mezcle bien si se dan cuenta aquí es diferente lo que estamos obteniendo bueno ahora igual le vamos a poner unas gotas de granadina para que le den el toque como de la sangre y le vamos a poner igual unas gotas de curazao azul y aquí tenemos la versión de una onza del shot aquí tienes las dos versiones son diferentes visualmente son muy bonitos y bien sabrosos un trago que es dulce y que puedes hacer no es difícil aquí lo tienes el alien brain hemorrhage y hoy hemos preparado el primer shot del programa como has visto busque algo bien sencillo y llamativo que puedes hacer fácilmente en tu casa entonces espero que practiques pronto este shot y si no lo has hecho te recomiendo que te suscribas aquí al canal y que vayas viendo esta lista de reproducción de shot que vamos a tener muchos próximamente en el programa nos vemos en un próximo programa chao 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 chao